...muchísimos jóvenes a los que se les presentan obstáculos por algo que no está bajo su control, la falta de experiencia que pocas empresas están dispuestas a costear en su curva de aprendizaje. Como asociación, siempre estamos dispuestos a participar en las iniciativas que, como esta, están diseñadas para generar más y mejores empleos en las entidades federativas. Asimismo, consideramos fundamental estas políticas públicas de inserción a la población económicamente activa para los jóvenes que con el tiempo ocuparán los más altos cargos de responsabilidad en el sector público y en el privado. Simplemente hay que ayudarlos a despegar. Y en este esfuerzo, por supuesto, va implícito el aumento a largo plazo de la competitividad de nuestro país, que es positiva tanto para México como para su principal socio comercial, Estados Unidos. Reitero mi reconocimiento a todos los involucrados en el programa y les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias.